Vamos a cambiar de tema y es que el grupo parlamentario del FMLN está listo para aprobar el presupuesto general de la Nación 2019 y así garantizar al pueblo salvadoreño los beneficios sociales que otorga el gobierno a través de las diferentes políticas públicas. A las puertas de que finalice el 2018, diputados del FMLN aseguraron que están listos para dar sus votos y aprobar el presupuesto general de la Nación 2019 esta semana, ya que se cumplen con los parámetros que demanda la Ley de Responsabilidad Fiscal. Nosotros consideramos que ya está claro totalmente los énfasis que hay de la política pública e inversión de todos los sectores, por lo cual existen ya las condiciones favorables, las condiciones técnicas para aprobar este presupuesto. No podemos seguir dilatándolo, es algo importante y fundamental para el país, pues ahí se da la más alta inversión social en la historia política de nuestro país y consideramos que el pueblo se merece que sus derechos estén totalmente representados dentro de un presupuesto para hacerlo vigente. El documento enviado por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de septiembre ha sido ampliamente discutido y analizado. Contempla una fuerte inversión social, así como la garantía de los beneficios y prestaciones presupuestadas para el sector de veteranos y excombatientes. Más de mil millones vienen en obra pública y el presupuesto solo de educación también trae alrededor de mil millones. También alto porcentaje de inversión en salud. También hemos resuelto problemas históricamente que hay deuda, como es la deuda con los veteranos de guerra, tanto de FMLN como de la Fuerza Armada. En este presupuesto viene ya resuelto en gran parte esta deuda. Es importante señalar que también traemos lo de los escalafones y también traemos lo de las nivelaciones salariales producto de contratos colectivos. Con la aprobación y su financiamiento se da certeza y confianza a nivel nacional e internacional, sobre todo porque se honraría el pago de la deuda pública. Hay vencimiento de deuda por 800 millones, más el servicio de deuda y amortizaciones que son mil millones, es decir, estamos hablando de mil 800 millones de dólares que hay que cancelar el próximo año. Y creemos que es importante dar seguridad también a la población de sus programas, a la población por sus proyectos, pero también a la comunidad nacional e internacional con respecto a que estamos con la voluntad de honrar los compromisos de Estado. El grupo parlamentario de izquierda exhortó a las distintas fracciones políticas a dar sus votos en esta última sesión plenaria para que las asignaciones presupuestarias no tengan más demoras y que la población, así como los distintos actores sociales, cuenten con los programas impulsados por el gobierno del FMLN. ¡Gracias!